Y hola a todos mi nombre es Gerardo y hoy vamos a subir un nuevo gameplay de Hitman Este es un nuevo juego que acaba de salir hace poco, bueno hace un mes por ahí, pero para mi es un poco Y miren, miren, nomas miren, las gráficas son buenas, soy pelón, soy un gringo con ojos azules Arre, tengo cáncer, no importa, estoy aquí Nuestro objetivo de hoy es matar a esas dos chavos de ahí, le gusta esta, le gusta Oh what, si, si, quiere algo, she won what is, she won my deck, vamos Eso es foto, vamos a poner un de él, es foto Vamos a seguir, nuestra misión de hoy es matar a esas Y aguas que está este, hoy te vi Vamos a prender el lavabo o deslizar o no sé qué decir hay Para que este wey venga Me esfuerzo para darle buena vida a este cabrón A los chingos putos No, no sé por lo que haré esta mamada Gracias Ah, bueno, oh, aquí está la que quería frito Pero no le quise dar Bueno, sí, le voy a dar Te voy a matar, mierda, pero en secreto, que nadie nos mire Vamos Vamos a aventarle esto, aquí Oh si, te gustó Oh, oh si, oh si, oh si, si Vámonos No bien saben nada Ya las maté Vamos a ascender Ya la encendieron Nosotros nos vamos a nuestro rollo, nadie sabe qué onda Todos se salieron Al parecer Ay wey Everybody out Bueno, ahí nos guachamos Sigue llegando la gente Aunque les dijeron que se salieron Les vale Ellos quieren estar en la parranda Bisteando con los cuates Y descontrolándose Vamos a ver 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 Ya acabé la misión Pero pues Qué aburrido, no? Si Si no más fuese así Vamos a matar un poco A la gente Vamos a aventarlo en las tijeras No, no No me vas a matar No today, bro No Me cago en tu Eso Eso, campeón Y así Es como no deben de jugar Hitman Tutorial Puede ser un tutorial de cómo no jugar Hitman Ay, Dios Lo único malo de este juego es que lo sacaron como DLC Cada misión es un DLC Cada DLC cuesta 10 dólares o 15 por ahí Ya llevan 10 Creo que son 7 en total Pues Son 70 dólares O 60 Ponle tú Por un juego incompleto Sinceramente para mí es un juego incompleto Les quería mostrar esto Si le pican al botón del medio En desafíos Estos son todos los desafíos que tenemos que hacer Nada más En esta misión Si está con ganas Tenemos que hacer todos estos también Y si te vas a pasar Mucho tiempo a hacerlo Pero yo no soy de los que Lo hacen varias veces Si a ti te gusta hacerlo Varias veces De diferentes formas Pues Bien por ti, no? Es mi opinión Pero la verdad no No recomiendo el juego Porque No es justo O no es un juego completo No es un juego que De lucha A los juegos de campaña Que son mis juegos favoritos Vamos a matarlos igual Echa ni su madre No es No es de mis juegos favoritos No más Bueno Bueno Si Me gusta matar E ir Voy a matar E ir Voy a matar Estos dos No más Porque me dieron Y Me voy a cambiar No quiero ser así Me quiero voltear Voy Noan No es encontrar Aquí nadie sabe nada Oh,6 Solo el mundo me sabe Tome Tómate ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios! Casi me matan. Bueno, hasta aquí el video de hoy, amigos. Si les gustó, les agradecería. Si lo comparten, les da un buen me gusta. Y si les gustó, volver a subir Hitman. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.